No queda más que tú, no queda más que yo, en este traño solo Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos Tenía ganas ya, de pasar junto a ti, unos minutos soñando Sin un reloj que aguante las caricias que te voy dando Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos Te he echado de menos, todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento, de verte aquí a mi lado dejándote llevar Quiero que siga así, duerme apegada a mí, mientras no quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer y quedémonos aquí, contándonos a gratos Diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos Te he echado de menos, todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento, de verte aquí a mi lado dejándote llevar Yo te he echado de menos, yo te he echado de menos Silencio, que amistados curan entre tus dedos y con un suave deslizo que separa el tiempo Oh 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 Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos I direito I direito I direito I direito I direito I writings I Salvo